Vale, pues ahora a disfrutar del coxazo Mira, 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 mira Let's go Quítale el Melio, quítale el Melio ¡Male mío, Melulo, coxazo! ¿Loberto? Hombre, chino ¿Pelo, qué te has hecho en el pelo? ¡Tienes mi puto pelo! Venga, ahora me das una vuelta Es mi pelo original ¿Has visto a Roberto? ¿Se ha puesto mi pelo? ¿Quién es el yo? Hombre, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Y otra vez sin camiseta, la verdad? ¿Has visto a la Luela? ¿Qué Lola? Las ruedas, las ruedas ¡Hoste, las ruedas! Eh, esa boca, qué niño es durante Es un detalle, ¿eh? ¿Sabes hacer Kung Fu? Ah, no sé, follarme a tu puta, Male ¡Oh! 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 Escúchame, chino ¿Qué pasa nada, tío? Estoy diciéndoles de hacerle a Roberto una clase de sexología Y Serena ha dicho que de puta madre Ahí tienes el coche, chino ¿A dónde está el coche? Ahí detrás de la gasolina Bueno, tío, ¿cuál es tu plan? Eh... Espera Vale ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahí? ¿Qué? No va a salir bien ¿Estás alegrando el falo que está bien? Vamos a aviar tuyo desde conductor, ¿de acuerdo? La cosa es que conozco un profesor Que es de sexología Y la verdad es que creo que te vendría de puta madre ¡Ah, sí, sí! Es muy bueno, ¿eh? Es el que me comentó el otro día, ¿no? Exacto Un profesor ruso ¿Ruso? Sí ¿De sexología? Sí Yo creo que... Es que... Pero pa, pa, pa Te voy a ir perfecto Creemos que te hace falta ¿Tú también lo crees? ¿Eh? ¿Selene, tú también crees que me hace falta un profesor de sexología? ¡Oh! De cómo lanzarte una chica y eso, sí ¡Qué bueno! Eh... Bueno Por si creéis que me hace falta, pues no sé A ver, por intentarlo no pasa nada, ¿no? Hablar bajito Hablar bajito Sí Vale Ese doctor no existe, ¿verdad? ¿El profesor soy yo? Ese chico A ver, voy a... Hola, buena tarde Soy profesor ruso Y hoy vamos Así, ¿no? Vale, me lo he imaginado Me lo he imaginado Exacto, tienes que ser ruso Hola, buenas tardes Eh... Esto es la clase de sexología De... Chinolov Chinolov Os esperamos ahí ¿Estabéis donde está el base, no? ¿El base blanco? Eh... Sí Sí Eh... Ponte una camiseta, Roberto No hagas el vehículo Es que... El base blanco Lo mejor, voy a hacer una llamada Espera Yo entraré por ahí Vale, de acuerdo Y me pondré aquí y darle la charla de aquí Y ahí está la Loveltos, la Salary Y lo que quieras, ¿vale? Aquí se enciendan, aquí en la silla, ¿vale? Me voy a ir a preparar, ¿eh? Que tengo que prepararme la actuación Vale, de acuerdo, voy a preparártela Bienvenidos a la clase de Sinolog Hopflet ¿Qué pintas, tío? Es que, es que Me va a descubrir, pero bueno Ahora Sale Tij Que yo he tenido Que él A A Por Detlu Está fuera Vete a por él ¿Dónde está fuera? En el aparcamiento Pues estoy en el aparcamiento yo Ah, vale, ya lo he visto Voy a bajar por si acaso Si le ocurre venir aquí Mierda Es que Es que he escuchado algo, tío Voy a hacerme el dormido Voy a hacerme el dormido Pele, 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 pele Pele, pele, pele No importa, veo su coche Pero no está dentro Están aquí dentro Me estoy haciendo el domino Cole, cole, cole ¿Qué? ¿Qué? Señor What the fuck Señor Hola Está bien Hola Hola Buenas, buenas Puto tigre de mierda Puto tigre de mierda ¿Qué cojones pasa siempre? Puto tigre de mierda Tiene que pensar que la gafa eres tú, eh Señor, señor A lo mejor se le dio un pico Prueba a ver No, 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 no Joder, no No quiero ponerte los cuernos Espera A ver que me ha dado un pico No Puto tigre de mierda ¿Dónde estás, tig? Ah ¿Qué haces aquí dentro? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es la dirección? Fuera de aquí Yo que sí Tig, tig, tig Estoy molestando al profesor ¿Tig? ¿Este es el profesor? Pues está dormiendo Está haciendo sus meditaciones Fuera de aquí Venga, rápido Venga, venga Que falta más gente por llegar Vale, vale, vale Ah, no El Roberto no está sentado Que es que es el retrasado ¿Roberto? Ahí estamos Bueno Pues Desde La más profunda Moscú La estepa siberiana Y con todo el puto frío Que hace ahí en China Eh, Rusia, perdón Os presentamos al Dimitri Dimitri Chinolov Un aplauso, por favor Para él Grande, grande Dimitri Buenas tardes Pequeño saltamonte Bienvenido A la clase privada Del profesor Excelentísimo profesor Dimitri Chinolov ¿Pero qué acento es ese? Soy un nebutalo Profesor Es Lucia Moscú Y es venido a enseñaros Mi conocimiento Deceso avanzado En mi Curso Siempre Bajaros un poco Dimitri En mi curso Siempre pregunto Lo primero Y es lo que Quiero que me respondáis ¿Por qué es importante El sex? Entenderte con tu pareja Aparte de Llevártela a la playa Verolas Incorrecto Señor ¿Cómo se llama usted? Tig, tig, tig Tig, no tiene ni putería En el sexo Es cierto Que hay muchas cosas Más aparte del sex El cariño La intimidad El compromiso La diversión La complicia Y la incluso Pero sin embargo El sexo Es un momento solo Para vosotros Jugadores Un espacio En el cual Confluye mucho De lo anteriormente Nombrado El sexo Sirve Para comunicarse Para compartir emociones Para crear vínculo Para legalar Disfrute Y dejarse llevar Además El placer Que nos genera el sexo Ayula A nuestro bienestar físico Y psicológico También Te hace pensar mal Aún así Cada persona Valora el sexo De una forma Diferente ¿Cómo se llama usted, señor? Me llamo Roberto Salazar Mientras Que para algunos Es pliolilá Para ti es pliolilá Roberto ¿El qué? ¿El sexo? Ah, el sexo Es pliolilá No, para mí Es más prioritario La personalidad De la persona Con la que esté, ¿no? Mentira Madre mía Qué mentiroso Te va a venir bien la clase Te va a venir bien la clase Porque este hombre No haya metido La pincha En ningún lado No le quita la culpa Tiene la misma gana De follar que tú Que folla todos los días Señor ¿Cómo se llama usted? Tío, tío Ah, tío Buenito nombre La verdad A ver Lo que sí ponemos Al filmar Es que Cuando ambos Miembros de la relación Disclepan En el grado De importancia Que le atribuye Al censor El problema En pareja Está hacia el vilo ¿Va a venta el vilo? Sí Sí A ver Roberto 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 ¿Qué? ¿Tú cuántas Cantiladas es eso? Tendrías que platicar Para que Fuese una persona satisfecha Con una le vale Yo con una Con una me vale Efectivamente Pero una al día Una semana O una me Yo ¿No te quieres callar Lo de atrás? O me levanto de aquí Joder Esto es el más divertido Crucia No sé No sé qué es lo normal La verdad A ver A ver Ya que estamos aquí En este círculo cerrado Yo nunca he follado ¿Vale? Ah, ya Lo sabía yo Lo sabía yo Ten atención plena En cada momento Cada momento Atención plena A Melulo vivimos Casi sin darnos cuenta Y nos perdemos muchas cosas Si estamos plenamente conscientes De los estímulos De nuestro alrededor Y de nuestra pareja Obviamente De su movimiento De su gesto De su cuerpo Incluso Ah El deseo sexual Puede surgir De cualquier Detalle Segundo consejo Evita la excusa Para le echas al sexo Y eso Para la señorita Sobre todo ¿Cómo se llama usted Señorita? Selene A ver Selene Qué bonito nombre Muy bonito La verdad Es Lucia Es Lucia Es exótico A mí me gusta mucho Ya te veo La mayoría No son Una buena opción Selene La sinceridad Ha de estar Por delante No más falsos Dolores de cabeza ¿De acuerdo? Que digo Que mi profesora De religión Del colegio Me dijo Que un dolor De cabeza Se curaba Con un buen orgasmo Así que Un dolor de cabeza No es una Esa Buena profesora Sí, sí Seguramente Ha visitado muchas veces Al cura Preséntame esa profesora Señorita Chelele Dime Eh Tú Siente Te sientes Escúchala Por su pareja No sé si tiene pareja No tengo pareja Joder Y tiene alguna persona Especial ¿A tu lado? Eh No Ahora mismo no Joder Uy sí Ay Por qué Se ha quedado Se le ha roto La punta de la Ay ¿Por qué ha venido aquí Señorita Si no tiene ningún problema? ¿Cuál es tu deseo Señora Serene? ¿Qué te gustaría Que una persona especial Que la tuviese Elígele Elíjese Que me dijese ¿Cuándo? Ah pues En cualquier momento Claro En cualquier momento Para levantar El deseo sexual Exactamente Para iniciar una Una relación No se lía No se avergüense Aquí estamos todos En el mismo círculo No pasa nada Yo he dicho muchas burradas Mira a mí Que me susurran Me puedo ¡Oh! Pero si Ana Compa Apunte Esto no Teneis que apuntarlo Caberones Dime Pij 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 Uy Pij 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 A ver Imagínate Que el señor Pij Es un La señorita Atractiva Guate Conteño No es ni señorita Atractiva No quiero besarlo A ti No va a besarlo No, no, no No va a besarlo Por favor Dejas el ridículo Por favor Eh ¿Qué le diría? ¿Cómo lo empelía el hielo Con Tigresa? Es Atractivo Eh La diría Eh Me gustan tus ojos ¿Y qué más? Eso está bien ¿Vale? ¿Y qué le diría? ¿A qué le diría ahora? Pues le diría que el pelo que tiene va a juego con la pelusilla del pecho Habla, habla fuerte Habla, habla fuerte Sofio Estoy hablando fuerte Ahora sí Que el pelo que tiene le va a juego con el pelito de la pelusilla del pecho Vital, no invital Vale Esa es mía Vale Vale, pues le digo Eh ¿Qué tipo de dibujos te gustan? O yo que sé Pero tú crees que eso es una forma De Eh Elogenar A la señora de la iglesia Que es la más guapa de tomar Si te digo que tienes un pelo muy bonito Y que me gustan los pelitos que tienes en el pecho Pues tú me dices Pues cuando quieras Te invito a tomar Me peinas un poquito Y si quieres te dejo Que me arcanices el pechito Mientras estamos en la playa los dos tumbados Si fuera Tig Le diría Pues vamos al coche Y vamos a un retiro espiritual A follar como conejos ¿Eso estaría bien? ¡Oh! ¡Madre mía! Eso es Pegarle 10 euros al 1 Exactamente Eso es perfecto No le hagas follar Pero dices Pues después tengo Una reserva de un restaurante Que justamente te lo he hecho tu luna Es el nene rusa Que sois aquí las mujeres de aquí Eso Si lo digo Me metéis una paliza Yo te meto una paliza La rusa es antipática Esa no cuenta Y tú eres gilipollas Lo confío No puedes andar con la pinche llave inglesa Compra Eso depende Del atractivo que tú deseas Para la otra persona Si tú le insultas una mierda Te va a contestar muy mal Pero si le gusta mucho Si yo lo meto A lo mejor te lleva a grata sorpresa Por eso tienes que empezar A unir lazos Y luego atacar El cual tiene Pero carne La única carne que quieres comer Es la de ella Me cago Pero no ves que no va a pagar su vida No tiene ni putelea No le... No somos... A ver, Selene, ¿tú qué dirías? Claro, no la pregunta ¿Cómo que yo diría, tío? Claro, si tú fueras yo ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Todo esto lo dejo en bandeja, tío Esa buena táctica también Vale, a ver O sea, a ver Yo diría Pues eso Sí, pues eso Que me gusta mucho todo Y hueles muy bien Me cago Pero no me jodas Pero... Pero qué puto gobirlo Con la puta Pero que te enseño Me cago Qué puta madre Si habla Dile algo, Selene Dile algo A ver cómo le asora Que bien me lo estoy pasando a tu lado Uuuh Oh, qué... Aprovecha, aprovecha Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Yo aquí le diría Te lo estás pasando tan bien Porque estoy contigo Ahora sí va ecocéntrico No entiendo nada, la verdad Lo que te he tenido que decir Durante estos días Que me gusta estar contigo Me ha gustado todos estos días Desde que te he conocido Y... Y que me encantaría Poder estar más tiempo contigo Si tú quieres Muy bien Ahí sí ¡Apre! Has hecho lo que le valía ¡Haga la contesta! ¡Chalele! Y... Y que si es... Deja Recíproco, ¿no? No, tú, deja, deja que hable Pues que sí Que yo también me lo he pasado muy bien a tu lado Me he divertido mucho Menos cuando sueltas algún comentario Fuera de lugar Pero por lo general... ¡Que no mires el móvil! ¡No mires el teléfono! ¡No mires el móvil! Me han llamado, joder, perdón ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué te ha dicho? A ver... Esa pregunta se ha olvidado en todo, eh Estaba a mitad Estaba a mitad Que no quiero jodir hasta Lo he acabado Pues eso Es que ni me escucha Es que... Madre mía, Roberto Que te he escuchao Que te he escuchao Pero que me han llamado por teléfono Responde, responde A ver La... Que falta de respeto Dejar a la mujer esperando Arriba A ver, perdón Perdón, perdón Que es que me han llamado por teléfono Y no te he escuchao nada ¿Cuál le aconsejo? Caricia, beso, importante Selene No te enfades, Selene ¡Que no te enfadada, que no te enfadada, Roberto! ¡No me endigues, Roberto! ¡No me endigues! Roberto, me estás poniendo muy nervioso, eh ¡Eres un bandanita! ¡Eres una zanahoria! Escúchame, Roberto Si te dices eso, pues tira Si te dices eso, Roberto Tú lo que tienes que hacer Te acercas la carita y la cara Con su vida, la mejilla Te vas acercando poco a poco a ella Y le dices que eso es muy bonito el lugar este Y que no sé qué Y que no sé cuántos Y si no se lanza Pues te lanzas tú ¿Por qué no hay otra? Exactamente Venga, huele la puta Acuérdate Juega con el susurro Que le gusta que le susuren ¡Halo, pero eso no lo sabe! Tampoco Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero si lo has dicho antes ¡Ya, pero no lo tiene que saber! ¡Cállate, chino! ¡Que no es chino, que es ruso! A ver Acerca tu oreja y dile Susurre de juego con el bebé A ver, Selene Ya, lo que te he dicho Que me ha gustado todo lo que Todo el tiempo que hemos pasado juntos El picnic del otro día Se dejó un poco a medias Y yo acabo de llegar a la ciudad Y soy un poco nuevo en todo La mujer que la quería zumba Entonces Pues eso Me gustas ¡Oh! Bueno, un poco directo Pero es mi mala Si no le da Con el directo Si, me la mola Este, Alan Eh Uh Ojo Eh ¡Oh! Estoy preparando la H Para tirarme al suelo Ah, saca el agua el día ¿Eh? Sí, sí Callaos Callaos Callaos, gilpollas Pero ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice nada? Ah No lo digas Ah, la verga De cabrear a mi hermana ¿Por qué? Escúchame, me importa una mierda a tu hermana Tienes que, primero ¡Ah! Cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre ¿Por qué me pega a mí? Ya está Venga ¿Qué decías? A ver A ti te gusta Ser lente, ¿verdad? Sí Me la he dado cuenta Hombre También me he dado cuenta Que estás en un problema ¿Por qué? Porque no te quiere ni mi Lalo Ojo Talado Talado vale a oportunidades Y las has tirado al suelo No, coño Si la ha besado Se la ha besado de mi Lalo Imagínate si no te besa Está que es delante nuestra Tío Claro, ha sido demasiado dale Claro, eh Pero bueno Yo tengo plan para ti Te va a costar bastante malato Yo Te voy a ofrecer Un curso En directo Tú que la conselene Otro lía Y Luso Te pone pinganillo Y te dice Lo que tienes que decir Eh Hostia, no sé si eso Será demasiado bueno, eh O sea, no sé Te la ligas Y cuando estés besándola Yo tiro pinganillo Al lío Y viajo a Moscú Para vivir mi vila Uf, no sé Déjame pensármelo ¿Tienes tu número Y el número de teléfono? Ah, dame tu número Y ya te llamaré yo Soy una persona muy No puedo dar teléfono La verdad Yo te diría Cosa No fuerte, eh Yo no soy el puto piges Aquí tienes el número Sí, es verdad que soy un poco Vale, muchas gracias Pero siendo más bruto He follado más que Roberto Sí, pero porque tú Te has cliado Nolte Y Nolte Follado mucho Con cabla Y no cabla No, no Yo con ninguna cabla De momento Pero siempre tienes eso ahí Muchas gracias Así que te llamaré otro día Y si tienes alguna cita Y quieres que te ayude También te puedo dar consejos Pero lo del piganillo Me ha funcionado En el 100% De las relaciones Sí Vale Vale No te preocupes Que no voy a decir nada Que no quiero decir Yo solamente voy a ser Me voy a mimitizar contigo Y voy a decir las cosas Que tú vas a decir Soy un excelentísimo profesor Vale, vale, vale Bueno, chavales Tienes mucho que aprender, Roberto Lee un poco No sé Mira un poco de porno Haz cosas, tío Sí, sí, sí No, no Yo creo que Hasta luego Dentro de poco Menuda performance Acabo de hacer, tú